Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Hutchinson Ports y Cabe presenta Crónicas Portuarias en Conexión B, análisis, entrevista. En esta tarde nos da gusto recibir al ingeniero Julio César Mejía, Arce, gerente junior para Comercio Exterior y Aduanas de Hutchinson Ports. Julio, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, a ti y a todo el auditorio que nos ve y que nos escucha. Pues mira, este día estamos de fiesta, ¿verdad? Porque el 24 de agosto pasado, en 2023, pues se cumplieron 28 años del arranque de operaciones de Cabe. Y que de alguna manera, pues dio inicio a lo que hoy es Hutchinson Ports, México. Y como ya es costumbre, pues desde hace varios años, el grupo lo celebra realizando, pues, nuestro Congreso de Calidad Total de Hutchinson Ports, México. A este evento, el ingeniero Jorge Magno Lecona Ruiz, que es nuestro director ejecutivo de Hutchinson Ports para América Latina y el Caribe, lo ha denominado como una celebración del intelecto. El Congreso de Calidad Total de Hutchinson Ports, México, surgió como una inquietud de dar a conocer el desarrollo de diversas iniciativas en la organización del entonces Cabe, como respuesta, pues, a los problemas y áreas de oportunidad que inhibían la productividad y la satisfacción de los clientes. Se concibió, pues, la idea de crear un foro en donde el talento y la creatividad se vieran materializadas en proyectos de mejora continua. Y que pudieran transmitirse a toda la organización para fortalecer, pues, en principio, la cultura de calidad total, pero también como un espacio en la cual los colaboradores de ICABE, pues, pudieran expresar sus ideas para mejorar la ejecución de sus actividades y contribuir, pues, a la mejora del desempeño de la empresa. Y al igual que la empresa, el Congreso de Calidad Total de Hutchinson Ports, México, ha evolucionado. Actualmente, este congreso es el escenario en donde, pues, se presentan los proyectos de mejora continua ganadores en cada una de las unidades de negocio que conforman el grupo. Y se celebran congresos de calidad locales y de mejora continua en donde se exponen iniciativas enfocadas a la atención de diferentes necesidades de cada centro de trabajo. El Congreso de Calidad Total de Hutchinson Ports, México, es ahora un foro de exposición de estos proyectos exitosos de cada organización, en donde se toma, evidentemente, cada uno de los ganadores, pero también es un ejercicio que nos permite conocernos, conocer esos proyectos, adaptarlos, y, pues, si es el caso, replicarlos, ¿no?, en las demás unidades de negocio, porque hacemos cosas, evidentemente, muy similares. Entonces, pues, en este foro también se hace el reconocimiento a proyectos que, por sus características y su enfoque, generan beneficios en diferentes aspectos. Y entre ellos podemos comentar, por ejemplo, el de salud ocupacional y de seguridad, pues, que evidentemente está dirigido a proyectos que tienden a la reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. Está el de protección ambiental, que reconoce los esfuerzos de aquellos proyectos relacionados con la prevención de la contaminación o el ahorro de energía o de recursos, como el es el agua, por ejemplo, ¿no? El de excelencia operativa, que está dirigido a las mejoras en las operaciones. El de confiabilidad administrativa, que mejora los proyectos, como su nombre dice, es que están dirigidos a la administración de diferentes esquemas en las unidades de negocios. Uno que no puede faltar es la transformación digital en estos tiempos, ¿no?, que reconoce todos aquellos esfuerzos encaminados a la automatización o la integración de avances tecnológicos y el enfoque total al cliente, que, pues, como nuestro objetivo principal, buscan mejorar la experiencia y las satisfacciones de todos los clientes a los cuales les damos servicio. Y así fue que el 24 de agosto pasado, Cochizó por México, celebró la 25ª edición de este Congreso de Calidad Total, el cual, en sentido estricto, pues, es la culminación de nuestro ciclo de calidad y mejora continua en el grupo. Y en este ciclo te puedo comentar que a lo largo y ancho de la organización se desarrollaron 35 proyectos de mejora continua y más de 1.430 iniciativas de mejora. Estas iniciativas de mejora son mejoras que son pequeñas, pero muy productivas para la empresa, ¿no? Y también te puedo decir que participaron activamente 1.700 de nuestros colaboradores en todo el país, que significa cerca del 40% de nuestra plantilla total. De igual manera, pues, este Congreso es uno de los esquemas bajo los cuales concretamos la estrategia de capacitación y profesionalización de nuestros recursos, porque se requiere preparación, se requieren diferentes apoyos que se les dan a los que participan para que puedan, evidentemente, un presupuesto, ¿no? Para que lo puedan desarrollar, este, y todas estas cosas que van asociadas. Pero también es un factor que impulsa la motivación, Jorge, porque al trabajador esto le significa también un reconocimiento a nivel de todo el grupo. Entonces, estamos muy orgullosos de, en principio, de nuestra empresa, de nuestro grupo, y lo celebramos, pues, además de con una fiesta, ¿verdad? Porque, pues, también se hace una pequeña celebración, pero, como lo dice, insisto, nuestro director ejecutivo, el ingeniero Lecona, una celebración al intelecto. Así es, Julio. Fíjate que me dio muchísimo gusto el hecho de poder asistir ahí con ustedes. Estuve en una parte del Congreso, no en todo. Estuve en la segunda parte del Congreso, pero me llevé una muy grata impresión, muy bien organizado, una producción de primera, muy dinámico, ágil, un formato que te mantiene con la atención, que eso es lo importante, y lo primordial aquí es que estos proyectos que presentan los propios trabajadores para mejorar en todos estos ámbitos, en estas categorías que acabas de mencionar, son para que exista y que tengan una mayor productividad y, por ende, una mayor rentabilidad como empresa. Que eso, pues, a la postre, nos beneficia completamente a todos, no únicamente a ustedes, como trabajadores y colaboradores en Cochinson Port, sino a todos los mexicanos, veracruzanos, porque si a ustedes les va bien, a ustedes generan esta rama económica que insistentemente hemos hablado y con esto, pues, nos va bien a todos, precisamente como sociedad, Julio. Así es, te agradecemos tu presencia en el evento, ojalá y nos puedas seguir acompañando para que vayas viendo cómo cada año se ven cosas nuevas, innovadoras, este año hubo dos de los proyectos ganadores que incluyeron inteligencia artificial ya en el desarrollo de nuestras actividades, y, bueno, pues, este, como bien lo comentas, esto, pues, va asociado y se hace para que nosotros también podamos dar un mejor servicio al cliente, podamos ser más eficientes, este, podamos generar valor y, decía, para nosotros también es importante que el trabajador se vea reconocido, este, porque, como te comentaba, implica capacitación, implica asignación de recursos y, pues, es una fiesta, es una fiesta en intelecto. Definitivamente. Pues, muchas felicidades, Julio, a ti, a todo el grupo Hutchinson Port, en todas sus unidades de negocio, también me puedo dar cuenta e ir entendiendo las unidades de negocio en todo México, parte también lo que ustedes cubren en América Latina, el Caribe, pero sobre todo las unidades de negocio en México, pues, ir dando cuenta del gran aporte que tienen al desarrollo económico de este país. Julio César, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ti por siempre permitirnos poder expresarnos y dar a conocer a todo el auditorio un poco más de lo que somos y de lo que, hacia dónde vamos. Definitivamente. Muchísimas gracias al ingeniero Julio César Mejía Arce. Él es gerente junior para comercio exterior y aduanas de Hutchinson Port en nuestras crónicas portuarias de hoy. Hutchinson Port y Cade presentó Crónicas Portuarias en Conexión B Análisis Entrevista Y con esto terminamos el programa el día de hoy. Nos vamos, nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis Entrevista aquí, en Punto de la 5 de Datal. Páselo muy bien.